Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marge? Hola, buenas tardes. Ya lista para el último impulso. Sí, yo casi, ya casi. Todavía puedo encender la compu. Ah, vaya, dele que ahorita hay tiempo. Va, está bien. Bueno. No, no. No, no. Buenas tardes. Buenas tardes, Daisy. Bienvenida. Buenas tardes. 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 vamos a ver qué dice sinónimo vamos a ir empezando con la teoría y hay que ser bien incorporando para la parte práctica bueno empecemos con la teoría con ustedes dos no hay ningún problema y luego que se vayan incorporando ok vamos a ver nuestra agenda para hoy saludo bienvenida presentación del contenido y el objetivo desarrollo en la sesión y el cierre de sesión hoy vamos a ver siempre programando en visual basic pero un poco sobre los códigos de programación para los formularios es algo que ya hemos estado haciendo pero hoy vamos con un poco de teoría el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer las propiedades de control botón y cómo realizar diversos cambios en sus características así como también agregar programación con código para dichos controles mediante el procedimiento correspondiente el objetivo del código de programación es automatizar acciones repetitivas interactuar sobre los libros de excel crear formularios personalizados generar automáticamente tablas dinámicas y modificar las opciones de excel vamos a ver bueno ya hemos trabajado con esto con la parte de los procedimientos estos son los subprogramas que permiten componer una tarea de programación compleja en un conjunto de tareas más breves y simples como lo que hemos estado haciendo en el botón por ejemplo limpiar que nosotros le hicimos dos programaciones una que deja el cuadro de texto vacío y el otro que redirecciona el cursor hacia el primer cuadro que tenemos en el formulario ya me juro ok y tenemos tipos de procedimientos las subrutinas que son las que hemos estado ocupando se llaman subprogramas o procedimientos sub las funciones functions y las properties que son las propiedades ok los procedimientos sub este es un procedimiento general donde es declarado en un módulo generalmente un módulo estándar el módulo es donde también nosotros hacemos programaciones si recuerda cuando grabamos una macro desde Excel cuando íbamos a Visual Vexi teníamos una una opción que decía módulo 1 y ahí es donde aparecía toda la programación generada por Excel y la llamada a este tipo de procedimientos se define explícitamente en el código los procedimientos sub son asociados a un evento en un procedimiento que se ejecuta automáticamente ante ciertos eventos de un objeto su nombre se forma con el nombre del objeto por ejemplo el ejemplo que está ahí es el workbook y en bajo open workbook es el libro open de abrir y la llamada de estos procedimientos es implícita es decir el procedimiento se ejecuta automáticamente cuando se produce el evento asociado si nosotros ponemos en nuestro código workbooks.open file name y ponemos este dato Excel va a ir a buscar a la carpeta ventas el archivo que se llama ventas xlsx ok y aquí le activa el libro resumen entonces esto es un ejemplo de lo que se puede hacer y es prácticamente lo que hemos estado haciendo nosotros en el procedimiento llamamos comúnmente funciones estos devuelven un valor resultado de un cálculo el valor se devuelve a través del nombre de la función el lenguaje visual basic incluye numerosas funciones integradas tales como las usadas en los cálculos de fecha day week year format etc además de estas funciones integradas pueden crear sus propias funciones por ejemplo el ejemplo que tenemos acá dice que si desea salir del programa nosotros tenemos dos opciones sí o no entonces si termina en si el mensaje si nosotros presionamos yes la yes es verdadero entonces ahí termina si le decimos que no entonces queda la ventana abierta la función if ya la ocupamos también en la parte por ejemplo de la programación del cuadro donde hicimos el la conversión ok y las variables que ya ocupamos también esta como les había mencionado permiten almacenar valores intermedios durante la ejecución del código para usarlos luego en cálculos comparaciones y pruebas se identifican por un nombre que permite hacer referencia al valor que contiene y un tipo que determina la naturaleza de los datos que puedan almacenar entre los tipos tenemos numéricas cadenas de caracteres booleanos zoológicos fechas variantes objetos nosotros hemos estado ocupando las de tipo numérica ok entonces abramos el archivo de la sesión 15 y antes de continuar vamos a guardarlo con el nuevo nombre que es la sesión 16 ¿verdad? archivo guardar como práctica sesión 16 ya lo tenemos ya perfecto yo lo guardo y entonces nos vamos a visual basic el día de ayer configuramos estos dos y este de salario que cuando nosotros escribimos un valor acá nos devuelve automáticamente los descuentos de IS AFP y renta ¿por qué no nos da el salario neto? porque debemos agregar otros en la mayoría de casos puede ser para cooperativa puede ser para un préstamo o para lo que sea ok entonces vamos a continuar ahora este lo vamos a configurar ahorita el cuadro otros cuando yo escriba en este cuadro entonces si automáticamente me debe dar el salario neto el cual se resume en el salario menos los descuentos ¿cierto? muy bien entonces aquí en el formulario vamos al cuadro de texto otros y le damos doble clic tiene que cargarnos esta opción listo entonces lo primero que vamos a hacer es declarar la variable para el salario neto ok recordemos que lo que está en verde son comentarios ya está cuando ya lo tenemos empezamos a hacer la programación primero decimos que salario salario neto unido será de tipo doble porque va si esta es mayúscula y aquí es sin la ok esa es nuestra primera variable ahora ya con la variable lista tengo que asignarle el valor y cual va a ser ese valor miren vamos a poner la variable salario neto es igual al valor del text salario punto value y a esto le vamos a descontar le vamos a restar todos los descuentos ok entonces después de mi punto text salario punto value menos entre paréntesis vamos a poner todos los descuentos sumados ok así ven y así lo vamos agregando los cuatro cuadros de texto el is afp renta y por último otros otros y doble paréntesis de cierre aquí no se alcanza a ver todo por la cantidad pero lo primero es ahorita repito salario igual a valor del text salario menos y en el menos entre paréntesis la suma de los cuatro cuadros de texto que están en el descuento ok y tienen que llevar ese val paréntesis mi punto el mi punto lo puede obviar y escribir directamente el nombre del objeto pero le enseñó a ocupar el mi por si se nos olvida como se llama el cuadro de texto ok ok ¿Ya lo tenemos? No, todavía no. Ok, ok. ¿Puede poner el comando desde el principio? Por ahora, solo para poder. Ahorita. Ahí está. Espérame, quiero ver si puedo hacer algo. Ay, no, no sale completo. Bueno, ni modo. Bueno, ahí va a quedar. Si ya lo hizo, vaya a probarlo. Cargue el formulario y agréguele. Valor en el salario y en otros para ver si le da. Bueno, no, todavía no. No, no le va a mostrar el resultado porque no hemos puesto una parte, pero ya este es un avance. ¿Puede mostrar el final para ver cuántos? Bueno, ¿ya está la primera parte? Creo que sí. Vale. No, no, no. Otros. Gracias. 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 ¿Ya está? Gracias. y esto muy bien después de esto vamos a al cuadro de texto salario neto punto text le vamos a poner la variable salario neto ok entonces aquí vamos a poner un mensaje obtiene el salario neto restando los descuentos al salario para que quede ahí y acá asigna el valor de la variable al cuadro de texto de salario neto bien le pongo a esos comentarios para que lo tengamos ahí en cuenta aquí no importa si usted le pone espacios entre una línea y otra eso no nos afecta nada ok 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 ya copiamos esa parte ya con esto puedo venir acá si yo le pongo que gana 1500 y tiene 100 de descuento mire al final su salario neto es de 1115 ahorita no estamos guardando nada solo obteniendo como se llaman estos creo que algo le dio error o no le mostró no no me da error en donde dice salario neto en el cuadro me sale salario neto no sé le sale la palabra la palabra sí las dos palabras salario neto revise que su variable se llame así tal y como la puso aquí ahorita estamos haciendo cálculos esa era la palabra no me acordaba si usted le pone que gana 650 y le descuentan sus 15 dolaritos usted estaría recibiendo 511 50 con todo ya con los descuentos aplicados ok disculpe le puedo mostrar mi pantalla porque me sale error de compilación ahorita le doy autorización dele ok dele aceptar quiero ver que dice ahí mueva hacia arriba primero ajá muevalo hacia arriba vale deténgala 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 como se llama y arriba donde le damos play también está el detener o restablecer dele click el de la par presione porque esa es una pausa entonces mejor le ponemos no el otro el otro el cuadrito ese ok veamos el de otros salario neto salario neto salario neto es igual a text salario menos nueva espérame espérame voy a hacer yo algo aquí ahí está text otros quiero ver el formulario no no hay aquí en el donde dice user form ajá ese dele doble click va ahora quiero ver text dele click a los cuadros de texto quiero ver el del salario ajá el otro el descuento ajá ok ok ajá dele y el último ok ejecúte lo quiero ver otra vez el error que nos da ok dele aceptar el problema es que ese en sub está solito bórrelo lo que está en azul detenga la ejecución ejecución como que están colgando ajá y ese bórrelo ajá ahora sí pruébelo ahí ajá vale pone ahí en el salario cualquier valor ajá y ahora en otros ajá ah ese lo deshabilitó ese tiene que estar habilitado el que dice descuentos ese ahí no va cuadro de texto ese ese quítelo a menos que usted quiera que ahí le aparezca la suma de todos los descuentos verdad pero dele clic en el de otros no espérame espérame ahí dele clic ahora en el enable enable póngale true ese tiene que estar activo para que puede escribir ok ahora sí vamos a ejecutarlo en el ahí póngale ahí valor ajá ahora en ese cualquier otra cantidad va dele aceptar ahí el problema es la e que está en el texto salario en el text salario porque todos están solo txt ajá ahora dele otra vez continuar en el verde ajá póngale ahí otra vez un valor ajá en otros ahí está Yamil super gracias perfecto voy con la mía por favor vaya 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 ahorita dejo yo de compartir listo ok qué mensaje le da dele aquí antes 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 de en la dim cámbiale la variable póngale ahí salario neto ahí es indiferente de los nombres en el en la dim textbox 7 cámbiale y póngale salario neto porque ahí no va a dar problema eso ese póngale salario neto eso pero detenga la 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 de la stop para que pueda hacer los cambios ok una consulta la agencia del grupo que me meta dígame stop este no se hace el cambio no al darle stop detiene la ejecución del formulario nada más bueno ahora ese ok Jaime ese salario neto tiene que ponerlo ahí donde dice textbox 7 pero solo aquí en ese y el que después que está abajo donde dice obtiene el salario neto esos dos tienen que cambiar no ahí donde está ese es uno ahí ponga salario neto y también el que está arriba al inicio no ese no ese está bien el otro el otro a la izquierda ese a ese póngale salario neto el no podemos ocupar el mismo nombre del cuadro de texto si su cuadro de texto del salario neto es el textbox 7 entonces si usted le ponía esos valores por eso me imagino que le daba error probémoslo ponga ahí cualquiera ajá abren otros listo me quedo debiendo me quedo debiendo me quedo menos revisemos revisemos cierre la y en la x ajá muy bien salir quiero ver es menos menos más 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 sí así es pero el problema es que aquí al final está volviendo a restar el textbox 7 su salario neto cuál es el 7 o el 8 el 8 entonces en el primer val que tenemos tiene que ser textbox 8 ahí ajá ahora pruébelo de nuevo pongamos hoy debe más salga del formulario quiero ver los nombres dele click regrese al formulario regrese al formulario no se preocupe arriba ajá bueno quiero ver el salario neto dele click ese textbox 8 ok el de arriba el de otros textbox 7 el otro 6 ajá 5 ajá 4 y el de arriba 3 va el que tiene que ocupar entre otra vez a la celda ahí al cuadro el salario está en el textbox 3 ahí ahí ese este de aquí el primer val que tiene que le pusimos 8 es 3 ahí ese es el 3 su salario salario como tal está en el 3 ahora sí pruébelo va ahí está listo hay que poner mi pantalla si se siente bonito cuando nos funciona y ya ese mismo código usted lo puede ir aplicando en nuevos formularios solo cambia el nombre del cuadro de texto y listo ok entonces ya tenemos esta parte programada lo único que nos falta programar es el botón guardar ok entonces a mí también me da error me va a compartir su pantalla sí vale dejo yo de compartir pero creo que ya vi cuál es el problema creo que es acá el problema la verdad quiero ver no ahí está bien es es change así es porque es cuando cambia cuando usted se pase al siguiente es cuando ya le hace la acción pero quiero ver veamos el error que le da dele play ok ahora póngale acá cuando pongo una cifra se cambia todo ah entonces ahí es dele vamos a revisar en el otro salario neto salario neto es doble salario neto ajá el salario menos ah no espérame estoy hablando mi text salario y cuando lo pone le cambian todos los cuadros verdad si bien de arriba veamos el resto de los códigos puede que hay uno que no tiene que ver que quedó arriba eso no quedó arriba de donde está donde hicimos lo del y y el AFT eso ayer no a mí igual me quedó arriba y eso no no me pero es que lo tiene dos veces no vea solo una vez si solo una vez quiero ver qué será pues doble quiero ver quiero ver algo regresé al formulario ok dele click al salario neto quiero ver los nombres te x te el de arriba ajá ok todos son con text entre otra vez ahí ese al otros dele doble clic acá quiero que me lleve directo ok ajá porque si es cuando cambie que sea la variable y luego es igual al salario menos la suma de todos los demás y los nombres están bien ok dele dele otra vez guarde los cambios cierre ese visual basic todo el visual basic ahí ajá quiero ver guarde ahí cambios vamos a ver qué pasó active otra vez el formulario vamos a visual basic veamos dele play hay algo que ajá aquí está bien cuando yo agrego una cifra se cambia pero ok ok presiones que vamos a revisar cierra el formulario dele salir y revisemos donde asignamos los valores quiero ver team is afp renta is a a a por cero por cero ajá y después cada uno tiene su valor no pero eso está bien dele para arriba que más que más tenemos el empty que ya lo ocupamos y hasta ahí no más esto es lo ajá y el otro que es cuando lo cargamos tiene que haber algo y como que está sumando todo ajá pero lo tenemos igual porque yo no le veo que tenga otra otra acción voy a hacer algo se lo voy a copiar el código porque realmente no veo pero solo se vea todo lo va a pegar en el cuadro de texto otros ok se lo voy a poner aquí en el chat de suma ¿está bien? vale entonces usted solo cópialo y lo reemplaza solo desde donde está el comentario hasta antes de end sub y lo demás no lo tocamos que falta de costumbre con los lentes y es que en en sub ajá antes de eso ok que ahorita siento como que ando diadema y no me gustan las diademas me dan dolor de cabeza ajá borra eso y ya pegó el que yo le compartí si lo sombré y le di control V ok dele ejecútelo si no algo tiene su ahí está ya algo tenía que no sé que era porque yo lo veía igualito ajá yo también ajá y los compañeros igual nos ayudaron y se veía igual pero ahí estamos comparto mi pantalla listo a veces así es Excel quiere pelear con nosotros ok entonces ahora el botón que nos falta es el guardar ya habíamos aprendido lo vamos a complementar primero y muy importante vamos a verificar que el cuadro de otros descuentos no es no esté vacío ok vamos a verificar que el cuadro de otros descuentos no esté vacío este porque si yo no tengo información acá no me va a dar el resultado entonces le vamos a mandar un mensaje al usuario que escriba cero en el caso que no hayan descuentos ok entonces vamos a enviar un mensaje al usuario y el mensaje va a ser así vamos a poner si el text otros está vacío recuerde que el vacío es solamente las comillas abiertas y cerradas ok y si es así si está vacío le vamos a mandar un mensaje que diga entre comillas si no tiene otros descuentos debe poner ser ok este va a ser de tipo información nos salimos de la subrutina y nos salimos del if también ok eso es lo primero verificar que el cuadro no esté vacío entonces si yo vengo acá y le pongo y aquí le doy guardar mire si no tiene otros descuentos debe poner cero le doy aceptar y me salgo y continúo mi programación ahora vamos a declarar la varía variable registro que ya la conocíamos verdad cuando hicimos el primer almacenamiento chiquito donde que toma el valor numérico entonces empezamos aquí dim registro as este va a ser íntegra ok y luego vamos a buscar la celda vacía para agregar la información ok entonces aquí ocupamos la variable registro y le decimos que es igual a la hoja activa acá filas cuenta y va de 1 terminamos lo que anda buscando es la línea final que está en uso para poder agregar una nueva línea con el código y acá es donde hacemos el relleno que aprendimos la el día martes donde le vamos agregando el valor en 1 para cada cuadro de texto y cuadro combinado ok y así sucesivamente hasta llegar al final en total vamos incrementando y llegamos hasta el número 10 que es el último cuadro de texto con el que vamos a trabajar ok si usted va a hacer copiar y pegar solo debe tomar en cuenta el número que continúa y el nombre del objeto verdad nada más porque si lo puede copiar y pegar perdón ahí donde está en xlup xlup solo este de acá y este son unos este l son son pas sin bar Gracias. No lo molestes. Gracias. Bien, eso es lo que usted debe agregar ahí. ¿Qué dijo que teníamos que tener cuidado al copiar y pegar? Cambiar los correlativos aquí y los cuadros de texto, es lo único. Que sea el que corresponde para cada columna, porque lo que va haciendo, después de encontrar la línea vacía, la última línea ocupada, empieza, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, por eso es que aquí van estos valores. A ver, son 10. Sí. Aunque, si usted dejó su cuadro como textbox, son 8 textbox y 2 cómodos. Sí. Sí, sí, lo recuerdo. Ok, ok. Gracias, gracias. Listo. Listo. El que lo termine, pruébelo. Ahora sí. Ahora sí, escribe información y déle guardar. No. Sí, lesiones de experimentación. No, no. No, no. perfecto en el caso de lo de las como box 1 aunque dejar el número de la caja también al registro en el caso del combo usted lo busca como box 1 para poner el registro es el correlativo continuó no hay ningún problema ok bien alan si ya terminó y ya le funcionó cuando le damos guardar los datos quedan en el cuadro de texto verdad sí correcto sí solamente que queda el espacio arriba pero eso creo que es porque no se guardó como o sea dice nombre luego el espacio de la línea vacía sí correcto bueno ya vamos a ver por qué pero este si nosotros quisiéramos que después de darle a guardar el formulario se ponga listo para nuevos datos que deberíamos hacer ahí limpiar podemos hacerlo o podemos agregárselo aquí de una vez quítele esa tabla alan está en formato como tabla quítele ese formato e inténtelo de nuevo voy y ahí bueno pero tendría que borrar la línea que agregó para que pueda probarlo me dio error revisémoslo a dónde le marcó el error rom time error 424 objetos requeridos no sé hay un nombre de cuadro hay un nombre aquí en cualquiera de estos que no es el correcto aunque hay que revisar y si no pues nos comparte y le ayudamos ok y Sí, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Usted dice si nos comparte y le ayudamos? Estoy escribiéndolo de nuevo. No, solamente eso de los nombres. A ver si me sale ahora. Ok. Sí, listo. Muy bien. Quiero ver yo si me dice que funciona. Vamos a ver. ¿Cómo la quieren, va? Ah, sí. Tiene poco de estar por acá. Sí, vamos a ver de dónde soy. De recursos humanos. Estoy en selección de personal. No sé por qué, pero creo que me falta un cuadro. Me salen textbox ocho. O sea, me salen ocho números textbox. Ajá. Y dos combo box. Entonces, no sé. Ay. Ay, me hizo. Ah, sí, tiene razón. Ya vi. Ya vi. Ya vi. ¿Qué encontró? Ya. Ah, vaya. Gracias. Mírenme como copié y pegué. Ja, 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 ja. En la misma línea. ¿Qué me pasa aquí? No, pero sí se llama. Aquí, mire. Puse una E. Y aquí también. Por aquí hay que tener cuidado cuando uno copia y pega. Ok, ahí está. Bien. Sí, mire. Es lo que pasó. Le voy a quitar el formato de tabla. Porque Excel es medio. Insurrecto. Y entonces me lo toma como uno nuevo. Vamos a ver ahora. Vamos a probar de nuevo. A ver. Maura. Del Cien. Ojo, aquí en los departamentos, si no se alcanza a ver, hay que hacer un poquito más grande el cuadro. Para que lo podamos visualizar. Ok. Ah, me sale siempre lo mismo. Va, ya lo vamos a revisar, entonces. Dame un segundo. Ok. Ahí estamos, mire. Ya me deja. Le digo limpiar. Puedo agregar otro. Departamento de ventas. Departamento de ventas. Supervisor. Vamos a poner que son 750. Y a este, mire, si yo le digo guardar, no, tengo que poner cero. Entonces, yo pongo el cero. Y le doy guardar. Y mire. Ya me aparece. Ok. Va. ¿Va a compartir entonces? Sí. Listo. Dele. Dele debug. 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 Bueno, veamos. Ah. De, en el de ahí donde dice, deténgalo, 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 deténgalo. Dele stop. Ahí después de, de row, en el botón guardar. Donde dice row, de fila. Y después dice count, arriba. Ajá. El que puso ahí debe ser uno. Y esa es una L. Ah. Ese ya es uno. Sí. Y el otro. Ese es una L. Ajá. Sí, ese es L. Y el de atrás, ese es un uno. Ese es un uno. Sí. Ajá. Va. Es que se ve igual. Ahora, quiero ver. No. El combo box, esos tienen que estar en la posición tres y cuatro. Porque si no, este, la información va a cargar en la columna nueve y en la columna diez. Y es donde tenemos los salarios netos. Por eso les decía que tenían que ir en ese orden. Ah, ok. El, el, ajá, dele ahí. Ahora, tiene que arreglarle. Los números. Los relativos. Ajá. Ese tiene que ser tres, cuatro y así todos los demás. Ok. Entonces, quiero ver. Regáleme una vista. Quiero, espérame. Active. No. Después del active, no va punto. Arriba. Ahí. Ese punto no va. Va junto. Ajá. Cells. Cells. Con ese al final. Esa. Ajá. Ahora, pruébelo. Ajá. Vamos. Vamos. Ahora sí. Ok. Ahí estamos. Y ahí solo es que le quite a la tabla el formato que tiene de, como tabla y dejarlo como rango para que le permita ir agregándolo justo ya debajo del, del, del encabezado. Ok. Ok. Para que esa línea no quede vacía. Ok. Bueno, comparto mi pantalla. Listo. Entonces, tenemos ahí nuestro formulario. Entonces, para agregar nuevos datos, recuerde, usted le borra la información y lo regresa a la casilla de nombre para empezar a escribir. Ok. Con la tecla tabla, usted se puede ir cambiando de casilla en casilla. Ok. Vamos a hacer el botón que nos llame a este formulario. Aquí. Se lo vamos a dibujar en este lado. Mire, solo disculpe, a mí no me escribe en el, en, en el Excel. Cuando le doy guardar, me da error. Revisemos entonces. ¿Me puede compartir la pantalla? Para ver qué es lo que está ahí. Va, ya le voy a ejecutar. Quiero ver. Uh-huh. Ok. 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 Dice, es que S no se llama TXT Combo Box. Dale a aceptar. S. Detenga la ejecución. Regresemos ahí a guardar, al botón guardar, doble clic. Bien. El número tres, ahí en el registro tres, es Combo Box. No es TXT. Ese no se llama TXT. Solo Combo Box. Va, déjeme ver su formulario. Dele ahí, doble clic. Dele clic al combo. Ajá. Ese solo se llama, mire, Combo Box 1. Dele clic al de abajo. Y ese se llama, Combo Box 2. Entonces, regresemos al botón guardar. Y le borramos el TXT. Ajá. Igual el otro. Ese, correcto. Ahora, pruébelo de nuevo. Bien. Sí. Listo. Un detallito, no más. Pero ahí estamos. Muy bien. Licenciada, y para dejar el formulario que al abrir Excel salga, porque yo cada vez que lo guardo, no me sale el formulario ahí. ¿A dónde no le sale? O sea, tengo que abrir Visual Basic para que me salga el cuadro. Ah, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a agregar un botoncito aquí a la par, para que cada vez que lo necesitemos, le damos clic y llama el formulario. Y ya no tengamos nosotros que estarlo yendo a buscar a Visual Basic, ¿verdad? Ok. 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 Entonces, vámonos a Excel. Ya estando ahí, venimos acá. Bueno, lo puede poner en cualquier lado, pero yo lo voy a poner aquí a la par. Puede agregar una fila arriba y ponerlo arriba donde usted lo necesite. Entonces, venimos acá a la ficha programador o desarrollador. Luego, insertar, voy a hacer zoom. De los dos controles, el que vamos a buscar es este. Control ActiveX, botón de comando. Control ActiveX, botón de comando. Ya está. Sí. Ok. Entonces, le damos clic. Y dale clic ahorita en cualquier parte, porque de todos modos, estos botones nunca quedan dentro de una celda. Entonces, lo primero, le vamos a cambiar el nombre. Objeto, botón de comando, modificar. Y acá ya le podemos poner. Le podemos poner formulario ahí que se lo abra. Pero si no, le podemos poner solo captura. Le podemos poner agregar. Agregar. Ah, podemos ponerlo así. Agregar. Agregar datos. No, agregar registro. Ok. Agregar registro. Entonces, lo tenemos. Y le podemos cambiar un poco el tamaño. Mire, agregar registro. Yo acá lo tengo en 130. Por eso es que me queda bien grande, pero acá. Ya lo pusimos. Sí. Ok. Entonces, a este cuadro demos doble clic. Y nos trae hacia acá. ¿Le cargó así? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es ponerle el nombre del formulario. En mi caso se llama frmcapturadatos. Y luego punto show. Si su formulario se llama user for uno, entonces usted escribe ahí, user for uno punto show. ¿Listo? 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 Muy bien. Entonces, guardamos aquí. Nos vamos a Excel. ¿Listo? ¿Listo? Y acá quitemos el modo diseño. Si observamos modo diseño, está más oscurito porque está activo. Una vez yo lo desactive, ya mi botón me va a funcionar. Mira. Al presionar. Ok. Ok. Entonces, así ya no tenemos que estar viniendo. Acá. Nos ha funcionado. Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, ese es todo. Con eso, nosotros estamos terminando. Excel. Avanzado. Así que, no sé si tienen alguna duda o algo. Ahí sería todo. Y, así como vimos en el cuadro pequeño que ocupamos, que hicimos la misma programación, lo único que venimos a hacer en este cuadro, que tiene más datos, es ir expandiendo el código. Pero es prácticamente el mismo. Entonces, si usted quiere hacer otro tipo de formulario, puede venir y referirse al que ya tiene creado. Ok. Ok. Muchas gracias, licenciado. Listo. Entonces, creo que ya nos pasamos de la hora. Pero es último día. Así que, cuídense bastante. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias. En el camino nos encontramos. Y, si tienen dudas, igual ustedes me pueden escribir. Si no le contesto en el momento, yo le correspondo más tarde. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues. Muchas gracias, licenciado por todo. Gracias, licenciado por todo. Gracias a ustedes. Cuídense bastante. Gracias igual. Adiós. Bueno, chao. Adiós. Adiós. Cuídense. Finalizo para todos. Chao.